super acostaditis, boca arribitis levanta la cabellitis, pretty, relax voy a jalar aquí para abrir los espacios no saca la lengua, no quiero que te mueras suelta, suelta ay Dios qué fuerza es para la bruta me he hecho sentí hasta por aquí está pretty suelta, no me ayudes suelta, baja la ala suelta suelta, no me ayudes suelta, no me ayudes baja la ala mejor con receta, en vez de haciendo caseo el lado de arriba, mirando por allá una alita doblada por aquí otro jalazo por acá uno por aquí, respiritis y aparentis otra ala otra ala otra ala agarra la mano fuerte fuerte fuerte, respiritis y aparentis excel arriba y por aquí como fue su primer ajuste de kilo práctica bien excelente bien bien ok 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 ok